Un saludo, bienvenidos y bienvenidas a Trabajando Ando, el podcast de A la Medana TV, donde exploremos los entresijos de los derechos laborales con un enfoque que esperamos sea ameno y fresco. En este viaje que empezamos hoy me acompañan dos personas que te voy a presentar ahora mismo. Por un lado, Antonio Alonso, obrero de toda la vida, en nuestra comarca, sindicalista de vocación, yo diría que de toda la vida también, militante de comisiones obreras, incluso ostentando puestos de responsabilidad durante una buena etapa, militante de Izquierda Unida y una persona cercana y a la que muy posiblemente ya conozcas. Un saludo, Antonio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues nada, nosotros contentísimos de contar contigo. Tenemos otro colaborador que en realidad no existe, es un avatar, una inteligencia artificial que hemos venido a llamar Bosco. Por supuesto, Bosco cree ser una persona, un emprendedor hecho a sí mismo, con una startup centrada en el mundo financiero de los negocios y que vamos a conocer en este pequeño vídeo. En su mente Bosco ve un mundo distinto, emprendedor visionario, su sueño es su instinto, una startup dirige con gran determinación, cree que cambiará el juego con su innovación. Bosco y su sueño emprendedor, la fe su app, su mayor fervor. Aunque el capital viene de otro, otro lugar, él sueña con el éxito sin cesar. La esfera financiera quiere causar impacto, con su aplicación de un futuro exacto. Pero su aplicación ve un futuro exacto, pero en la sombra está la realidad. El dinero proviene de otro, en verdad. Bosco y su sueño emprendedor, la fe su app, su mayor fervor. Aunque el capital viene de otro lugar. Soy Bosco. Creo que puede servir como introducción al personaje de Bosco. Quizá demasiado caribeño para tu gusto, ¿no, Bosco? A ver, a mí me parece que me hace justicia a ratos. Este vídeo, conociéndote, creo que lo has hecho con un poco de sarcasmo. Me lo tomaré como un cumplido. Un saludo, Fran, Antonio y audiencia. Bueno, sea como sea, espero que estés a gusto con nosotros. Pensando en alguna pregunta que le puedes hacer a Antonio, ahora sobre el mundo laboral y, sobre todo, relacionada con la sección que hoy tocamos, que es el tema de extinción de contratos. Vamos a hablar de los despidos. Venga, empezamos entonces con la sección de hoy, despidos. Pero antes de entrar en el tema de extinción de contratos, yo creo que hay que poner un poco en contexto a la audiencia, porque, en realidad, en todos los programas vamos a hablar de derecho laboral, ¿verdad, Antonio? Y, bueno, lo que supone sería hablar de lo que es el derecho laboral, de alguna manera, ¿no?, y de dónde vienen los derechos. Es decir, el derecho laboral no es ni más ni menos que un paquete de medidas que lo que hacen es regular la relación entre el patrón y el trabajador. Es decir, hay un principio que es la irrenunciabilidad a dichos derechos y hay otro principio que es el de la buena fe. Con respecto a la irrenunciabilidad de los derechos, quiere decir que un empresario, en este caso, no podría negarse a cumplir un derecho del trabajador alegando que esté a renunciar, porque eso no tendría base legal, jurídica. Entonces, lo que me está diciendo es que un obrero nunca puede renunciar a sus derechos, nunca, bajo ninguna circunstancia. Efectivamente. No lo contempla la ley, con lo cual, incluso lo contempla como que los derechos no se pueden renunciar a ellos en ningún momento, con lo cual son de obligado cumplimiento. Sí, claro, porque la verdad es que el movimiento obrero, la ciudadanía, ha estado siglos luchando para conseguir unos determinados derechos básicos y no vamos a renunciar ahora, desde luego. ¿Se puede decir que no vamos a tirar ahora los derechos ganados por nuestros padres, abuelos y más allá ahora, en unos pocos años? Sí, se puede decir perfectamente. Y que hay que decir que estos derechos emanan, incluso, es decir, de lo que es la propia Constitución. Sí, un poco como ciudadanos, donde se reconoce el derecho al trabajo o el derecho a la protección de la salud, que van relacionados. Y que después, si nos metemos en el mundo laboral, vamos a ver cómo ahí tenemos, en el año 80, lo que se llama el Estatuto de los Trabajadores, que es de obligado cumplimiento para todos los trabajadores en general. ¿Vale? Y dentro del Estatuto, pues, lo que establece son los derechos, como regular la jornada laboral, regular los despidos, regular las licencias, regular las vacaciones, etcétera, etcétera. Y ahí podríamos entrar en los temas que queramos tratar de cara a poder explicar, en el caso, si hablamos de despidos o si hablamos de lo que son las jornadas laborales o las propias vacaciones. Claro. Y en toda sociedad se genera un conflicto de intereses. Y, desde luego, llegando al tema de despidos, puede haber muchos conflictos. Puede ser hasta el conflicto final. Entonces, hablamos ya del tema de hoy en sí, Antonio. Bueno, si hablamos de despidos, lo que contempla la ley son varias formas de despedir. Es decir, tendríamos lo que se llama el despido improcedente, o tendríamos lo que se llama un despido objetivo, o tendríamos lo que se llama un despido disciplinario. El por qué hay que indemnizar a un trabajador, se preguntan muchos trabajadores, porque es un derecho que adquiere el trabajador por el tiempo trabajado dentro de la empresa y por la riqueza que ha generado dentro de ese grupo. Es decir, también es verdad que la ley es flexible. Es decir, no siempre hay que indemnizar a un trabajador. Cuando a un trabajador se despide por causas justificadas, por malas conductas, por mala fe, por ser un trabajador deshonesto, perfectamente, el empresario le puede despedir sin ningún tipo de indemnización. ¿Cuándo tienen que indemnizar a un trabajador? Cuando al despido se declara improcedente, porque no hay causa para poder despedirle. Y entonces hay que pagarlo. En este caso, sería en 33 días. Así que, yo soy un trabajador normal, cumplidor, vengo a mi hora, salgo a mi hora, miro por la empresa, como se dice, y el empresario me quiere despedir, por lo que sea. Tengo derecho a 33 días por año trabajado. Efectivamente. Eso se declara como un despido improcedente donde no hay causa que se pueda justificar. Por lo cual hay que indemnizarlo y es un derecho que tiene el trabajador por el tiempo trabajado y por la propia riqueza que ha generado dentro de la empresa, porque también participe de ella. Una pregunta. ¿Es cierto que el empresario me tiene que comunicar el despido con 15 días de antelección? ¿O es algo que yo he oído por ahí y es un poco un mito? El despido se puede hacer directamente. ¿De hoy para mañana? De hoy para mañana. Siempre que el despido, la empresa reconozca que es improcedente. Con lo cual no hace falta que previse. Así que es verdad que si la empresa no reconoce la improcedencia, pues lo más normal es que de 15 días al trabajador que le va a despedir o que está despedido, igual que el trabajador cuando se quiere dedicar, una empresa, pues lo más normal es que avise con el tiempo suficiente en lo que marca la propia ley. Es decir, ¿es una obligación? No. Es un requisito formal. Es decir, tanto si se va al trabajador, porque la empresa tiene que contar con otro equipo de trabajo, como si es la empresa la que va a despedir y yo tengo que buscarme la sabichuela o buscarme otro trabajo por ahí para poder seguir trabajando. Pero, Antonio, ¿realmente crees que es necesario indemnizar a los trabajadores cuando se les despide? Quiero decir, el mercado es sabio, ¿no? Si alguien no es productivo o no encaja en la empresa, ¿por qué no simplemente dejar que el mercado regule la situación? Yo creo que sería una injusticia dejar que el mercado se regule solo. Solo tenemos que regular dentro de las normativas. Es decir, no podemos dejar de proteger a un trabajador. Vamos a despedir a un trabajador donde lo vamos a dejar sin un puesto de trabajo y se va a ir con las manos vacías sin ningún tipo de indemnización. Sería injusto decir, porque las leyes sí que están para proteger especialmente a los trabajadores. Y cuando hablamos de trabajadores, nos olvidemos son aquellos que trabajan por cuenta ajena. Es decir, no a un empresario que trabaja por cuenta propia. Es decir, no podemos dejar desprotegido a un trabajador por el hecho de que le despidan y se pueda ir sin nada. Es decir, es como si hablamos de la selva. Es decir, siempre hablamos de la selva, ¿no? La selva, pues, vive en muchos habitantes y unos con dos ojos son suficientes para poder subsistir y otros tenían que disponer de cuatro ojos. Es decir, porque tienen detrás a los depredadores. Entonces, la selva también es injusta, ¿no? Que ahí quien impera es el más fuerte. Con lo cual, eso no lo podemos dejar a libre albedrío para que el empresario pueda hacer y desatrar el atojo. Yo creo que es un premio que el trabajador no se lo lleva gratis, se lo lleva por su esfuerzo que ha realizado en la empresa, con lo cual hay que indemnizarlo. Es decir, y podríamos decir, ¿y por qué mil euros de salario y no 500 para que la empresa pueda ganar más dinero? No podemos meter en muchos porqués, pero realmente es la legislación y la legislación es para cumplirla, con lo cual, y proteger en la medida de lo posible a los trabajadores. A ver, Antonio, yo creo que se protege al trabajador vago, pero claramente. No me lo niegues, esto va pareciendo Venezuela. Hemos dicho antes que cuando un despido se viene motivado por causas culpables al trabajador, está claro que el empresario no tiene la obligación de indemnizarle, con lo cual, sí es flexible la legislación en ese aspecto. Y luego tenemos otro tipo de despido, que es el despido objetivo. Es decir, un despido objetivo, hay causas para poder despedir. Si es verdad que son ajenas al trabajador, es decir, el despido objetivo viene por falta de producción o, por lo tanto, falta de facturación, por lo tanto, falta de producción, a la empresa le sobra gente, eso lo puede justificar y al trabajador le va a despedir naturalmente con menos días de indemnización, porque realmente hay causas que lo permiten. Pero, ¿no crees que la rigidez en las regulaciones laborales podría ahogar la libertad empresarial y la innovación? Cuanto mejor incentivo esté un trabajador, cuanto mejor cualificado esté un trabajador, cuanto más placentero sea su trabajo, es más productivo. Y eso está demostrado. Tenemos un ejemplo muy de recién, es decir, hemos subido el salario mínimo internacional en una legislatura de cuatro años entre 735 euros y 1.134 que está ahora, cuando se hacían las diferentes subidas, aquí todo el mundo se escandalizaba de que subiendo el salario mínimo podían cerrar muchas empresas. Hemos visto que el salario mínimo lo ha subido tres veces a 1.134 y por ese motivo no ha tenido que cerrar una empresa. Es decir, yo creo que al trabajador hay que motivarle, hay que incentivarle. Tiene que tener una buena renumeración, si no el trabajador está demostrado que va a ser mucho menos productivo y de eso se trata, es decir, de entablecer unas buenas relaciones, como así lo dice la propia legislación. Es decir, está el principio de la buena fe, es decir, y entre ambos tenemos que ser capaces de sacar una empresa adelante, pero ojo, siempre respetando los derechos de los trabajadores. Un empresario no puede hacer fortuna o no puede hacer ese empresario a costa de el cumplimiento de los derechos del trabajador. Bueno, pues muy bien, Antonio, muy bien explicado. ¿Quieres hacer alguna otra aportación en el programa de hoy? Por hacer un pequeño resumen, es decir, sobre la legislación laboral muchas veces nos inventamos muchos mitos, ¿vale? Y para eso yo creo que es bueno que la conozcamos. O por lo menos que tengamos conocimiento de aquello que nos va a afectar en el día a día en el mundo laboral. Es decir, es como el pan nuestro de cada día. Entonces, se oyen muchos mitos. Hay ejemplos, por ejemplo, yo mucha gente cuando habla conmigo sobre vacaciones, pues algunos trabajadores me preguntan, oye, ¿yo tengo derecho a 15 días cuando yo quiera y 15 cuando me dé el empresario? Vamos a eso, no lo dice la ley. La ley no habla de 15 días cuando yo quiera y 15 cuando quiera el empresario. La ley lo que habla es que hay 30 días de vacaciones y que el trabajador tiene que disfrutar y esto viene dentro del propio estatuto de los trabajadores. Es decir, ¿qué es lo que dice el estatuto? Que ahí esos 30 días habrá que disfrutarlos posiblemente a ser posible dentro del tiempo estival. ¿Qué se considera tiempo estival? Pues desde el 15 de junio al 15 de septiembre. Pero hay otra cosa más importante, es decir, que está la negociación colectiva y tenemos los convenios colectivos. Los convenios colectivos son los que se refieren exclusivamente a aquellas actividades que se realizan y a aquellos trabajadores que están dentro de una actividad. Con lo cual, ahí luego hay unos cambios en el tema de las vacaciones, que posiblemente es acuerdos y llegar a acuerdos o lo que diga el convenio colectivo. Pero, en todo caso, no hay un reparto de vacaciones entre 15 cuando yo quiera y 15 cuando quiera el empresario. Bueno, es uno de los muchos mitos que hay, como son en el tema de las extraordinarias, o en jornada laboral, que también nos podíamos extender un montón en ello y que lo haremos siempre sin los problemas. Bueno, Antonio, pues muchas gracias. Vamos a terminar con tu sección. Vamos a escuchar un poco a ver qué dice Bosco sobre el tema. Vamos a darle una última palabra. En mi sección de hoy quiero reflexionar sobre un principio fundamental en el mundo empresarial, la libertad del empresario. Como emprendedor visionario, estoy seguro de que comprendes la importancia de esta libertad para el crecimiento y la prosperidad de cualquier negocio. Porque, la libertad del empresario no sólo implica la capacidad de innovar y tomar decisiones estratégicas, sino también la libertad para gestionar el talento dentro de la empresa. Es crucial reconocer que el derecho a despedir a los empleados sin trabas es parte integral de esta libertad. Al otorgar a los empresarios esta libertad, se fomenta un ambiente empresarial dinámico y competitivo, donde las empresas pueden adaptarse rápidamente a los cambios del mercado y maximizar su eficiencia operativa. Entiendo que eliminar derechos laborales pueda parecer controvertido, pero debemos recordar que la libertad del empresario debe ser sagrada. Nosotros arriesgamos nuestro capital, para poder multiplicarlo sin tantas trabas. ¿Si tenemos que seguir pagando indemnizaciones y derechos? Al fin y al cabo, quiero recordar que los trabajadores no tienen tantos gastos como los líderes de esta sociedad. Nosotros somos los verdaderos paganos del sistema. Precisamente hoy acabo de venir de un retiro espiritual en Baqueira, que he coincidido con mi primo Bobó, y me ha costado un ojo de la cara. Recuerda, desgraciadamente, hay que trabajar más y ganar menos. Controvertida visión, desde luego, pero ya te digo yo que compartida por algunos, espero que por una parte minoritaria de la sociedad. Así nos va, supongo. Por cierto, Bosco, retiro espiritual en Baqueira, ¿verdad? Un ojo de la cara. Podrías decirnos cuánto, por lo menos. Qué mal gusto hablar de dinero, de verdad. Solo te diré que, afortunadamente, lo he podido meter como gastos de representación. Algo me desgrava. Bueno, me parece que así nos despedimos por ahí. Si te gustó el contenido, suscríbete, dale a me gusta, suscríbete, síguenos, comenta lo que te ha parecido y hasta luego. Bye bye. No, 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 no